Que el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, negó hoy su participación en el cartel de la corrupción revelado en la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado leído hoy ante los medios, el expresidente del Senado aseguró que ni ofreció ni le pidieron dinero por arreglar su proceso. Según Ramos Botero, en su proceso ni pagó ni le pidieron. Jamás he ofrecido o entregado directamente o por interpuesta persona, recurso alguno buscando influir en alguna decisión de la justicia. En ningún momento yo fui extorsionado y ni recibí alguna mención o solicitud para entregar dinero alguno. Su principal argumento para demostrar que no hubo favorecimiento es que pagó tres años y tres meses de cárcel. Todo mi proceso fue absolutamente limpio y transparente. Ustedes darán cuenta que el solo hecho de estar tres años y tres meses detenido, sin beneficio ninguno, y que aún no se haya fallado, les dará buena cuenta de cómo fue todo ese proceso. Al revelarse grabaciones donde supuestamente se menciona su nombre, Luis Alfredo Ramos le pidió a la Corte que lo escuche en indagatoria nuevamente.